¡Suscríbete al canal! Y eso dejó algunas disputas, algunos enfrentamientos y se viene un nuevo armado de Juntos para este 2022 en la legislatura. Sí, en principio es casi un hecho que nosotros vamos a hacer a partir del 1 de febrero la primera minoría, fruto de que dos legisladoras que ya se han expresado, como Daniel Agudiño, Patricia de Ferrari y el legislador Juan Llure estarían incorporándose al bloque de Juntos UCR, con lo cual a partir de ahí pasamos a ser la primera minoría. Yo espero y tengo confianza de que Elisa Caffaretti pueda hacer lo mismo, y en ese caso ya seríamos la primera minoría con nueve legisladores. Hubo un protagonismo o quizás tuvimos mucha visibilidad en la última sesión del año por el tema, porque realmente fue un tema de alto impacto absolutamente traído de los pelos, que no tiene nada que ver con la agenda real de la gente. Tratar un 29 de diciembre, en 10 días, un proyecto para legalizar apuestas, para esquilmar los bolsillos de los cordobeses, eso hizo que todos giraran la cabeza y prestaran atención a ver qué estaba haciendo esta gente que no tenía absolutamente nada que ver con la época del año, con la situación de Córdoba, del país, de la Argentina, del mundo social. Pero sacando ese día en particular, o este tema en particular, nosotros venimos trabajando hace dos años exactos, dos años llevamos en la legislatura, desde el bloque, con mucha coherencia, con mucha coherencia, controlando muy, muy firme los actos de gobierno, que es nuestra mayor responsabilidad, porque somos legisladores de la oposición. Usted dice esta gente que son sus aliados políticos. No, 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 yo me refería a controlando esta gente al gobierno, al gobierno que no es mi gente, que no es mi gente, que no es mi partido. Bueno, pero que presentaron el proyecto, digamos, tan dentro de su espacio político, incluso usted está hablando de sumarlos también a ese armado, ¿no? Sí, pero ellos no, se están sumando a nuestro armado quienes no firmaron el proyecto. Quienes no firmaron el proyecto, quienes votaron igual que nosotros en contra del proyecto, y obviamente digo, yo porque digo, año nuevo, estoy tratando de no dedicarle más minutos a cinco legisladores que creo que hoy debieran estar profundamente arrepentidos. Algo subyace ahí, ¿no?, en Juntos por el Cambio, para llegar al nivel de discusión que se llegó. Yo no recuerdo que haya sido tan público ese nivel de agresión, de denuncias. ¿Qué te queda a vos de todo eso, de todo lo que se dijo? De mi parte no hubo ni denuncia ni agresión, sí decir las cosas con muchísima claridad. Es inaudito que cinco legisladores de la oposición hayan presentado un proyecto de estas características. Es inaudito que... En realidad es un proyecto escrito por el peronismo, planificado por el peronismo, que beneficia al peronismo, que viene a financiar la manera de hacer política que tiene el peronismo, que es que te saco con una aspiradora el 100% y te devuelvo previo a sacarte una foto cuando te entrego un paquete de galletas, un bolsón o un video indigna para la gente que necesita tener, aunque sea, unos pesitos para ver si puede construir un baño de uno por uno en su casa. Entonces digo, este proyecto, si lo hubiese presentado, hacemos por Córdoba, hubiésemos dicho con la misma vehemencia que no. No, que no tiene... Lo dijo todo Córdoba, lo dijo la Pastoral Social, lo dijo el Comipaz, lo dijo los representantes de los distintos cultos, de la sociedad civil, todo el mundo se pronunció en contra. Cuando es, cuando un proyecto de estas características, que beneficia a quien gobierna a costa de la gente, lo presentan cinco legisladores de tu espacio o de tu frente político, obviamente que te descoloca. Pero eso a nosotros no nos impidió decir las cosas como son. La situación, en el caso de mi partido, de mi partido de la Unión Cívica Radical, fue contundente. Hacía mucho tiempo que mi partido no se pronunciaba de una manera tan clara, tan clara, por unanimidad, todo el Comité Central, todo el Congreso Provincial, los distintos referentes, Mario Negri, Rodrigo de López, todos, 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 todo el radicalismo le dijo No, 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 retiren ese proyecto. El radicalismo históricamente ha estado en contra de legalizar juegos, de proponer o de promover que haya apuestas, que haya juegos, porque ya sabemos las consecuencias que tiene en una Córdoba encima, que tiene los niveles de pobreza que la hace hoy a Córdoba, estar número uno. Pero número uno en pobreza, número uno en desempleo, número uno en inseguridad, número uno en faltante de vivienda en comparación con la necesidad que tiene. Entonces digo, a esa Córdoba, cinco legisladores de nuestro frente electoral, se equivocaron. Pero se equivocaron en un 500%. ¿Pero queda ahí la equivocación? ¿O esto pone en juego? Porque todo el mundo apunta a que Juntos por el Cambio no se va a romper. Bueno, muchos quieren romperlo, de hecho el peronismo acaba de meter la cola para romperlo. No, no, pero yo no digo de otro partido. Y de este lado, yo soy de los que creen que no. Digo, a ver, yo sigo creyendo y trabajando, estoy acá, digo, vengo, agradezco mucho la invitación, trabajando para que nosotros dejemos rápidamente atrás este capítulo fulero y podamos avanzar en una construcción sólida de cara al 2023. Y eso implica el Radicalismo Unido, eso implica el PRO, eso implica la coalición cívica, eso implica el Frente Cívico. Che, pero unos legisladores del PRO firmaron el proyecto y bueno, ¿qué va a hacer? Pero yo por eso no puedo condenar a todo el PRO a un partido que es socio fundador de Juntos por el Cambio. Ahora, Cosar, en febrero Ardu tiene que ir al Tribunal de Conducta del Radicalismo. Del partido, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? No tengo la mano. Puede pasar que le, no sé, digo, puede pasar que le cancelen directamente la ficha. Puede pasar que le suspendan por un tiempo más prolongado. Puede pasar que le levanten la suspensión. Pero la verdad, digo, yo quiero tratar, no seguir hablando de Ardu. A mí me duele que haya hecho que haya presentado ese proyecto. Creo que se equivocó y lo que es peor aún, cuando tuve la oportunidad de remediar el error, porque cualquiera se puede equivocar. Ahora, cuando te lo señalan, te lo señalan en la forma en que se lo señaló el partido y le da órdenes expresas y vos le haces pito catalán y decís, no me importa, voy para adelante lo mismo. Voy para adelante un 29 de diciembre con 80 mil grados de calor entre Navidad, Año Nuevo, y la gente detonada, y vos haciendo fuerzas para legalizar las apuestas en Córdoba, eso lo hace preocupante. Pero bueno, digo, todos valemos uno acá, ¿no? Digo, es un legislador, no lo hago ni chico ni grande, es un legislador, se equivocó, el partido lo suspendió. Está bien. Punto. Cuando den vuelta la página, ¿hay una agenda en la legislatura, en la Unicameral, que esté mirando los problemas de la gente? Porque ahora también vamos a tratar de debatir después la reelección de los interna. Bueno, pero es que el problema, hay una agenda real, hay una agenda real, la que ves vos, 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 la que ven ustedes, la que ven los que están atrás de cámaras, la que ven la gente que está viendo este programa, que es la que señalé recién, ¿no? Córdoba está número uno en desempleo, Córdoba tiene un déficit habitacional de 270 mil viviendas y el presupuesto que se aprobó este año, con los votos del oficialismo y de estos mismos cinco legisladores, prevé construir 1.700 viviendas. Si vos lo prorrateas, son 170 años para que Córdoba tenga un equilibrio. Se te dará cuenta que las prioridades están totalmente invertidas por parte del gobierno. Entonces digo, la agenda que hemos propuesto nosotros en la legislatura, sí tiene que ver con la agenda de la gente. Cuando nosotros le pedimos, hacemos por Córdoba, que aprueben el proyecto de ley Ficha Limpia, que hace dos años que lo venimos impulsando, es porque estamos buscando dar una señal mínima de todo lo que la sociedad nos pide. Che, los corruptos que vencen en su casa, cuanto mínimo no aspiren a ocupar cargos públicos. Cuando presentamos un proyecto de ley para que la educación sea declarada actividad esencial, es porque entendemos que la crisis de este país es de confianza y porque la pandemia fundamentalmente a donde impactó de lleno, así de frente, fue en la educación. Entonces tenemos que poner en el centro. El problema es que mientras vos llevas a través de distintos proyectos de ley, para mí la calidad institucional está en alerta roja en Córdoba. Córdoba está mucho más cerca de lo que algunos creen de Santiago, de Chaco, de Formosa, en lo que tiene que ver con la falta de calidad institucional, de calidad democrática. ¿Por los números de la legislatura o en general? No, los números de la legislatura son legítimos porque son fruto de los votos. El problema es que cuando vos esos números los usás para decir no trato ficha limpia que está hace dos años y trato el juego, ya pasaba a ser un abuso de la mayoría. No trato la ley de educación, no trato la ley de acceso a la información pública, no trato la ley de despersonalización de la pauta. Te voy a dar una especie de primicia porque lo estoy estudiando y a mí no me gusta ir a tribunales porque nosotros los legisladores tenemos que agotar nuestra instancia laboral denunciando políticamente las cosas que están mal, ¿no? Por ejemplo, la ley de juego. Una ley hecha a medida para 4, 5, 6 empresas a donde le delega todas las facultades de la lotería de Córdoba, un organismo oscuro, ni siquiera sabemos cuánto cobran sus declaraciones juradas. ¿Qué está haciendo el gobierno ahora? ¿Cómo se llama el partido del gobierno? ¿O la alianza electoral del partido que gobierna? Hacemos por corda, ¿cierto? Hacemos por corda. Toda su publicidad, todo su monstruoso aparato comunicacional, cuando digo monstruoso es gigante, ahora es hacemos. Con toda la plata tuya, 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 con todos los recursos nuestros, porque la pauta oficial se hace con recursos públicos, el gobierno provincial que se cansó de gastar infinidad de millones para promocionar a quien hoy es senadora, porque no había pauta publicitaria en redes sociales, en televisión, en radio, en papel, en el formato que vos quisieras que no apareciera la señora que, oh casualidad, después fue candidata a senadora, es decir, todos, con la plata de todos pagamos una campaña electoral, ahora ese mismo gobierno decidió usar su nombre, su partido político, como el mensaje para comunicar absolutamente todo lo que hace. Y eso es delito, eso es delito. Eso es promocionar tu marca, tu partido, tu expresión política con dinero público. Esa es la agenda de Hacemos por Córdoba. Esa es la agenda... Yo me río, pero en realidad da ganas de llorar cuando algunos hablan de peronismo republicano. No hay peronismo republicano con un peronismo que tiene 46% de pobreza, no me jodan. 46% de pobreza, cuando vos gobernás hace 22 años, ¿de qué peronismo republicano me hablan? Dos años sin fiscal general y ponés de fiscal general a un amigo del poder. No tenés ley de acceso a la información pública. Hace un año que estás anunciando por todos los medios que compraste 100.000 notebook, llevan 5 licitación. Hoy la noticia en Córdoba, la noticia en Córdoba es que Argentina se transforma en estos días, y Córdoba no es la excepción, en el lugar con más calor del mundo, es decir, las temperaturas vuelan, tenemos pronosticado para el viernes 44 grados. Bueno, EPEC reúne aproximadamente 80% de la opinión de los consumidores, de los vecinos, considera que el servicio es malo o muy malo. Si vivía en la zona norte, por ahí zafá un poquito, si vivía en la zona sur, no zafá de uno o dos cortes de energía por día. ¿Qué hace EPEC? La empresa que administra el gobernador, porque EPEC es estatal. O sea, todo el directorio de EPEC son todos cargos políticos, no excedes ninguno de los que estamos acá. O sea, viene el gobernador, pone su ministro, y el ministro dice el directorio de EPEC, igual que el directorio del banco, son estos. ¿Qué hizo EPEC? Sabiendo que viene el calor, sabiendo que se corta la luz, cinco palos verdes, cinco millones de dólares lleva gastado en remodelar el edificio a donde cómodamente está el directorio de EPEC. A razón de un millón de dólares por piso. ¿Y ustedes saben cuánto sale la obra que está haciendo el intendente Yarjora, Chacabuco, Maipú, vieron que está ahí una obra que nosotros habíamos planificado en su momento y que no la pudimos hacer, haciendo un cantero central. Bueno, una obra completa, de Plaza España prácticamente hasta Costa Anela. 120 millones de pesos. Una obra pública. EPEC, para remodelar un piso, 104 millones de pesos. Ahora, Gonzalo. Entonces, esa es la agenda de la gente. La agenda de la gente es esa, no la que el oficialismo te obliga a discutir. Pero esto que estamos hablando, Cosser, también, lo que hablamos en la previa, de, por ejemplo, un armado, también va a determinar lo que pase con ustedes de cara a 2023. Recordemos que en las últimas elecciones fueron peleados, divididos. Estamos hablando de esto por los errores nuestros. Por ejemplo, los errores que cometimos desde el radicalismo y desde los partidos que conformamos juntos por el cambio, o cambiemos, posibilitaron, entre otras cosas, que el peronismo vuelva a ganar. Es decir, obviamente que tiene algunos aciertos, ¿no? Yo sería un ciego si te dijera que absolutamente todo lo que hacemos por cola está mal. Soy muy crítico, pero evidentemente algún acierto tuvo. Y a eso, si a los aciertos que tuvieron le suman los errores no forzados nuestros, como por ejemplo, haber ido dividido en el 2019, vos se la dejás en bandeja para que te ganen. Por eso la legislatura tiene dos bloques. Por eso después de dos años estamos a punto de corregir, aunque sea en la legislatura, el error que cometimos en el 2019. Y es que los radicales estemos todos en un solo bloque, que podamos hacer un interbloque con el PRO, que podamos hacer un interbloque con la coalición cívica, que podamos hacer un interbloque, estamos hablando y muchos desde el primer día, en mi caso, con el encuentro vecinal, que hace un muy buen trabajo legislativo de oposición. Y si nosotros no empezamos a bajar la cantidad de errores no forzados, no hay ninguna posibilidad de que seamos chance del 2023. Y te digo lo siguiente, estamos obligados a hacer alternativas en serio para el 2023. Porque en el 2023, hacemos por Córdoba, cumple 24 años y medio en el poder. Un cuarto de siglo. Es una barbaridad. ¿Usted está mirando la provincia o está mirando la ciudad? No, yo estoy mirando la provincia. Yo quiero que, junto por el cambio, o como lo llamemos, el frente electoral, porque está claro que Argentina viene consolidando un régimen de frente, ¿no? Frente de todo, antes no me acuerdo cómo se llamaba el kirchnerismo, bueno, frente para la victoria, etcétera, etcétera. De este lado, unión por Córdoba, hacemos por Córdoba, bueno, cambiemos, junto por el cambio, son frentes. Yo quiero que, primero, que recuperemos el país. No el gobierno, que recuperemos el país porque nos estamos quedando sin país. Para eso hay que ganar el gobierno nacional. Quiero que generemos, después de 25 años, de 24 años y medio, alternancia en Córdoba. La gente, alternancia. Porque es muy malo que estén 25 años más 4 los mismos. Es muy malo. Del palo que sea, es muy malo. Y me encantaría también que se recupere la ciudad. Pero la verdad, primero quiero recuperar mi país y después generar alternancia en la provincia de Córdoba. Y en la ciudad va a decantar por su propio peso. ¿Y cuándo hacer el rol del radicalismo, teniendo en cuenta las últimas elecciones, teniendo en cuenta que aparecieron algunos referentes nacionales, que hacen pensar que puede tener un candidato propio en el 2023? A diferencia de lo que pasó quizá en el 2015 y en el 2019, el radicalismo a nivel nacional, a nivel municipal, provincial, perdón, y a nivel local, tiene más de un candidato. Y eso está bueno. Eso está bueno. Mirá, lo mejor que le pudo haber pasado junto por el cambio fueron las PASO. Paso, que a nivel provincial, el peronismo republicano, entre comillas, que el republicano no tiene nada, nos niega los cordobesos hace 20 años. Ustedes saben que la reforma que llevó adelante en su momento, el gobierno encabezó por De la Sota, obliga a este gobierno a promover una ley para garantizar las PASO a todos los partidos políticos. Hace exactamente 20 años, 20 años que el gobierno lo hacemos por Córdoba, desobedece la ley y no envía a la legislatura un proyecto de ley para que tengamos PASO. Entonces, hoy por hoy, nos vemos privados los que queremos generar una alternativa seria y bien democrática y bien plural de cara al 2023 en poder dirimir las candidaturas en las PASO. Pero digo, a nivel nacional, hay hombres y mujeres del PRO, hay hombres y mujeres de la coalición cívica, y el radicalismo tiene dos o tres por mencionar, son más de eso. ¿Qué mencionamos? Manes, Morales, Valdés, Cornejo, Lustó. Mirá el abanico que te digo. Te venía a Córdoba, también, a nivel provincial. Y a nivel municipal también. Hay gente joven, hay mujeres que han hecho un muy buen trabajo y que tienen que tener oportunidad de disputar no solamente cargos de carácter secundario. Así que, pero de nada va a valer tener figuras relevantes si nosotros no privilegiamos ponernos de acuerdo, dejar de lavar los trapitos al sol, dejar de ver quién es más impactante en sus declaraciones y dejar de mirarnos el pupo y empezar a mirarnos a la cara dentro junto por el cambio, armar una buena alternativa. Y soy optimista de que, ayer me, la semana pasada una colega de ustedes me decía que parece ser que van a ser en mayo las elecciones en Córdoba, una locura, ¿no? Si el gobernador vuelve a convocar a elecciones en mayo, nueve meses antes de concluir el mandato, es una barbaridad. Pero bueno, nada me sorprende ya de esta gente. Con lo cual tenemos un año. Tenemos un año. Tenemos un año para hacer todas las cosas, todo viene en Córdoba. Hay que controlar, proponer, discutir y consolidar un frente. José, le agradecemos haber estado en Redacción Abierta. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengamos un buen año y que se le corte pocas veces la luz. Esperemos, esperemos que así siga con este calor. Nos vamos a la pausa nuevamente en Redacción Abierta. Ya volvemos porque hay más invitados, más información para compartir. Pausa, corta y ya venimos.